Decí que Maju, por su forma de ser, se lo trató, aunque por ahí por dentro seguro que le jodió, pero se lo tomó medio en risa, pero sus compañeros no se lo tomaron tan en jodas, mirá. Anoche yo estaba conduciendo la gala de la fundación de Margarita Barrientos, y en un momento, Juan, mi marido, mi novio, que estaba muy pegada a la mesa de... Estamos al lado de Flor, con Medina Flores. Escuchen y aprendan. En la vida hay que ser buena, delante y detrás de cámaras. Vamos, Juan, vamos. Si no te pasan las cosas, ¿qué te pasan? ¡Vámonos, te quedó eso, eh! Yo estaba conduciendo y Florencia con otra chica, con una productora... La productora de la jaula de la moda y de su programa... Con Fabián y con todos ellos, empezaron a destrozarme. ¿De qué están hablando, estúpidos? Empezaba a ver si sabía que estaba en esta novería, mirá qué grasas, una ordina, un montón de comentarios que la verdad que... ¿No era por la solidaridad? ¡Gorda Merza, mira cómo está vestida! ¡Mira cómo está vestida! ¡Ah, bueno! Cuando sos el avalid de la inclusión y de la diversidad... Ese es el punto. ...y te enojas porque no te llaman como que eres llamada o nombrada. El discurso, cuando es real y cuando es verdadero, uno lo tiene delante y detrás y... ¡No, es eso! Arriba del escenario y abajo del escenario. ¡Es verdad! ¡Miren el beso de Judas! ¡Ese es el beso de Judas! ¡Yo soy terrible, eh! Es lo que digo siempre, yo tengo el culo tan limpio que me puedo quedar sin calzón en este momento, digamos. Esta es una frase descomunal. Están diciendo que ayer en la escena de beneficios yo me peleé con Maju Lozano o no sé bien qué es lo que dice. Pero yo vi que está allá en la conducción. Fue extremadamente cálida conmigo, amorosa. Me invitaron a hacer un poco de conducción para juntar dinero y la verdad que no sucedió nada de lo que están diciendo. Miente, miente que algo quedará. Poner cosas en mi boca que nunca dije. Lo que dicen, Flor, fue que vos hablaste mal. Maju, en el momento que estabas en la mesa, sin darte cuenta que en la misma mesa estaba el marido de Maju escuchando todo. ¡Ah! No es cierto, ¿cómo viene? No es cierto, ¿cómo viene? Primero que no lo hago. ¡Ja, pero me voy! No tengo por qué hablar de opinar de ella, sino por qué opinar de ella. ¿Tú tuviste alguna mala relación con ella en algún momento? No, algo. Es tan buena. Es toda una mentira. Y no puedo creer que lo peor es que lo digan como cierto y que lo den. Increíble. Y puede haber más. De verdad, con todo respeto al mundo, yo no miento. Y tu marido tampoco. Perdón, y te voy a decir una cosa. Y te voy a decir una cosa. Yo tengo un audio. No tengo necesidad, no me da la cabeza para inventar semejante cosa. De verdad. De verdad. Si va a armar un kilómetro. No, pero por eso. A la cena. Sí, yo qué sé. Si Flor de la B dice, ay, yo no lo dije. Bueno. No, no. Por él un detector de mentiras. No me gustan a las chicas de las productoras de la jaula de la moda que no quiero pensar que andan toda la vida, todo el día pensando así. Porque me dan pena, sinceramente, me dan vergüenza. Y al lado estaba Medina Flores que también tiraba, ¿eh? ¿Cómo? Al lado estaba Medina Flores que me dicen que también tiraba letra en contra de más. Uno quiere pensar que los Medina Flores y los muchachos que trabajan de esto hacen un personaje de televisión, se sacan, salen, se sacan la ropa y después son gente normal, ¿no? Que son boludos 24 horas. Y pensemos que era para Margarita Barrientos, la persona más humilde que existe en el mundo. Yo hice, a mí me tocó, sobre todo en la época de la gráfica, las tapas de la revista Gente, los eventos, y lo viví esto. Y me dio tanto asco que hoy no te puedo pisar un evento. Oye, no es que, digamos, nada más que un lugar como el de anoche, Margarita Barrientos, el presidente, las carteras de la CH, las carteras de Google, asco me da. Me da tanto asco que saldría descompuesto. Y que me den un millón de dólares. Y hoy los portales sacaban el look de anoche. La mezcla de la riqueza, la exhibición y la pobreza. El look de las de anoche, con unos tajos hasta, caben unos vestidos lujosísimos. No estamos hablando de más juquees, lo más sencillo que hay. Esa es una grasa. No la que mide un poquito más de cadera o la que tiene un chalequito modesto. Esa es una grasa. La que más muestran. La exhibición, el lujo cuando es vulgaridad, como dice nuestro amigo Lindo. Igual yo creo que el peor momento se lo lleva siempre la pareja de uno que no es mediático, que va a acompañar la Majo y yo creo que el que peor lo debió haber pasado fue Juan. No estoy seguro que tengas que llevar a tu pareja, ¿sabes? Claro, que se debió sentir súper incómodo viendo esa situación y escuchando a otra persona hablar mal de su mujer. Si fuera yo el que estuviera, la freno inmediatamente. Saltás por tu chica. Claro. Sí, pero es raro lo del marido. No, pero seguramente que lo hizo por no mandar. Lo que pasa es que tenés que escuchar el audio. No, para qué le ponen la cabeza después. No sé si le llegó por él o le llegó por otro. Yo entiendo el enojo de Majo y entiendo que el marido le cuente, todo bien. Pero todo el mundo critica a todo el mundo. Bueno, a ella le llegó lo de ella. No nos vengamos a hacer ahora cada vez que ninguno de nosotros critica. Pero que en un evento, en favor aún no critico a nadie. ¿Qué? ¿Qué? Por favor, por favor. No nos vengamos a hacer acá los santitos. No hables por vos. Si vos te lo tomás livianamente, es tu caso. Si yo estoy en una mesa y vos estás conduciendo y escucho que te dicen grasa. Yo estoy seguro que me dio que asegurá. ¿Quién sos vos? ¿Quién sos? ¿Cómo dice quién? ¿Quién sos? ¿A quién te comiste? Por eso yo digo que entiendo el enojo del marido y entiendo el enojo de Majo está perfecto. Pero no nos vengamos a hacer acá los que nunca criticamos. A mí, yo estoy segura que en donde aparezco, mirá, ahí está la de bendita. No, pero cuando llega Flor de la B... ¡Soy segura! ¡Esperá! ¡Esperá! ¡Escuchala! ¡Escuchala! Cuando llega Flor de la B, le da un beso, que está el beso de Judas. Ahí está el video. Le da un beso a Majo como íntima. En el fondo, ella estaba celosa porque quería conducir el evento. Que la llaman a Majo porque es una chica sencilla y transparente. Porque no está bien, claro. Bueno, es justo para ese evento. Entonces, estas caretas, son todas unas caretas. Sí, aparentemente Lío Pecorano registró todo y me parece que fue el que dio, con lujo de detalles, en un tuit, lo que vio. Y él tiene el audio que le mandó Juan. Que Juan le manda un audio muy fuerte contando todo lo que pasó, pero que Majo no quiso que se pasara al aire. Y para preservarlo, Juan es el marido. Es el marido, el novio, por supuesto, para preservarlo al muchacho. Pero le di comer, sagrada, sagrada, desagradable, todas esas cosas. Y sí, tenés algo de la frenada. Un espanto, un espanto. No son felices. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.